A ver, mi pelo... Vale, vamos a hacer la del moño, chicos. ¿Alguien me puede explicar este pelo qué hace? Amarillo, azul, equilibrado. Sí. Hola a todos, bienvenidos al canal. Espero que estéis muy bien, yo estoy muy bien. Yo soy Clara y hoy vamos a hablar sobre mi rutina de ejercicio en casa. Me hacía bastante ilusión este vídeo, llevaba un tiempo planeándolo. Espero que os haya atraído la miniatura lo suficiente para que le deis click y descubráis este contenido de calidad que es lo que ofrecemos aquí en el canal. Bienvenidos seáis. Desde que empezó la cuarentena, que fue hace demasiado tiempo, he estado implementando este método. La verdad es que me gusta mucho y os voy a llevar conmigo en un día aquí haciendo ejercicio. Porque si no sales de la cuarentena con un cuerpazo, ¿para qué seguir existiendo? El primer paso que hago son los ejercicios de respiración. Esto no es parte en sí de la rutina de ejercicio, pero lo quería poner ahí porque me gustan mucho hacerlos. Sirven mucho y están súper bien para oxigenar. Oxigenizar. Sí. Mi ejercicio respiratorio favorito es el de Wim Hof. Voy a dejar abajo el link del vídeo que utilizo como para guiarme. Es simplemente un ejercicio de oxigenación muy fuerte que me ayuda luego a tener más energía, a sentirme mucho mejor y como que no me ahogo después cuando hago ejercicio. Es como mi hack para estar más activo cuando haces ejercicio. Pero de esa forma como que me puedo empujar a mí misma un poco más sin sentir como que no tengo oxígeno en el cuerpo y yo me estoy ahogando. Y luego también hago Lenari Shodana, que es un ejercicio de Paranayama de yoga que sirve para equilibrar las fosas nasales por donde estás respirando cada vez. También en todo momento del día hay una fosa nasal que está más activa que la otra y cada fosa nasal está conectada con un hemisferio del cerebro. Entonces en yoga se hace un ejercicio de Paranayama que se llama Anari Shodana para reequilibrar las fosas nasales y por eso asegurarse de que ambas partes del cerebro están igual de activas, aunque realmente no se llegue a un equilibrio total y realmente en muchas ocasiones no se deba llegar a un equilibrio total. Lo que me encanta mi rutina de ejercicio es que está dividida en bloques. Tengo bloques de glúteos y piernas, bloques de ejercicios de brazos y bloques de abdominales. Entonces puedes ir seleccionando, por ejemplo, si un día te apetece trabajar solo en abdominales puedes hacer tres bloques de abdominales y cada bloque dura 10 minutos. La manera en la que trabajo es que pongo un temporizador de 45 segundos activo y 15 segundos de descanso. Esta es la aplicación que utilizo, la dejaré en pantalla, no me acuerdo el nombre, pero bueno, hay un montón de este tipo y me gusta porque eso, te lo vas repitiendo, te lo puedes poner los sets que tú quieras. Yo suelo hacer tres sets de ejercicio y luego un cuarto set para hacer estiramientos. La aplicación de Notion es lo que uso para guardarme en los ejercicios que voy a hacer para cada bloque. Por ejemplo, tengo un par de bloques de glúteos y piernas, entonces si un día quiero centrarme solo en glúteos y piernas, puedo repetir los mismos ejercicios tres veces o hago dos sets de glúteos y piernas uno y luego el otro set de glúteos y piernas dos, dependiendo de cómo lo quiera hacer. Por esto me encanta esta rutina porque simplemente te lo personalizas completamente a lo que te apetezca hacer este día o si te quieres hacer tú una rutina en la que cada día haces un grupo de músculos distintos, como tú veas. También me gusta mucho que me puedo poner por encima mi música, me puedo poner podcast, no estás como limitado a una rutina de ejercicio que estás siguiendo en YouTube, por ejemplo, en el que estás como oyendo a la persona que te está guiando. Simplemente son los ejercicios, ya me los conozco, muchas veces, como los he repetido bastante, ya menos en memoria. Entonces me permite que la rutina sea una especie de como meditación para mí, en el que simplemente estoy ahí haciendo los ejercicios y me relaja bastante, la verdad. O sea, es algo que te empuja pero también te limpia la mente muchísimo y es por eso que considero el ejercicio como algo súper importante en mi día a día. Hoy he pensado que quiero hacer dos rondas de glúteos y piernas y una de abdominales. Este día estaba siguiendo la rutina de glúteos y piernas, voy a dejar por aquí por pantalla los ejercicios que hice. Para todas aquellas personas que queréis seguir mi método, solo tenéis que escribiros algunos ejercicios en un papel, en el móvil, donde sea. Los ejercicios que hago son cosas muy parecidas a lo que hacía ahí en el gimnasio, me lo he simplemente adaptado. Y podéis encontrar los ejercicios que queráis en internet si simplemente buscáis como ideas de ejercicios de abdominales, o de glúteos, lo que sea. El lunes anuncié que me ha abierto Patreon, entonces si os gustaría acceder a los PDFs de mi rutina de ejercicio, yo pongo el nombre de los ejercicios para cada bloque, si queréis me podéis seguir en Patreon y ahí los voy a subir en la categoría de crecimiento, para tener pues todos esos más recursos que os pueden servir. Simplemente es lo mismo que lo que os estoy enseñando ahora para glúteos y piernas, pero adaptado a otros músculos. Pero ya os digo chicos, es muy muy fácil hacérselo uno mismo. Es algo súper sencillo de hacer, te lo puedes adaptar tú al nivel que quieras, o al tipo de músculo que quieras trabajar, los ejercicios que quieras. Y me gusta mucho esa secuencia, ¿no? Porque como haces 10 ejercicios, suman a 10 minutos, haces 3 bloques, o si quieres hacer 4, 5, 6 bloques, lo conviertes en una hora. Es como súper adaptable y me gusta eso. No tengo una rutina como tal de que parte del cuerpo ejercito cada día, simplemente hago lo que me gusta. Pero lo que sí que pasa es que tengo unos brazos bastante débiles, entonces intento ejercitar esto bastante, al menos como un par de veces a la semana, asegurado. Y utilizo las pesas de 3 kilos, son las únicas que tengo. Bueno, también tengo unas de 1 kilo, pero no hacen nada. Entonces usan las de 3 kilos, ahora mismo estoy aprendiendo a hacer una flexión completa. Yo, bueno, tengo un vídeo en el que ya aprendí a hacer una flexión completa hace como un año y medio o algo así. Se me ha olvidado ya, mis brazos han perdido su fuerza. Ah, ¿qué puedo hacer 2? Ya está, suficiente. Y es la sencillez de este método de ejercicio lo que me encanta, porque yo es que no tengo unos objetivos fitness súper grandes. Simplemente quiero sentirme cómoda en mi cuerpo, quiero cuidar mi cuerpo de la manera en la que mi cuerpo necesita ser cuidado, necesita ser activado, ¿no? No podemos cuidar de nuestro cuerpo cuando no le estamos dando el movimiento que necesita. Y es para mí también como un acto de amor propio en el que tampoco estoy sufriendo, ¿sabes? Yo no quiero que se viva para sufrir, no creo que hagamos ejercicio para sufrir. Al principio muchos de los ejercicios son difíciles, pero que sean difíciles es distinto de que estés sufriendo. Creo que son cosas distintas. Al final todo lo que quiero hacer por mi cuerpo quiero que sea un acto de amor propio, ¿no? Que no lo esté haciendo a través del odio, de que odie mi cuerpo, por ejemplo. Y esta rutina es simplemente lo que me gusta hacer a mí, no es algo siempre correcto. Sí que utilizo vídeos de YouTube de otras personas de vez en cuando, me gusta mucho hacer, por ejemplo, kickboxing, me encanta el kickboxing. Y los vídeos esos en los que sigues como una rutina de baile, me gusta probar cosas distintas. Ya he acabado la rutina, la verdad es que me siento genial porque a mí sí que me gusta hacer otras rutinas de vídeos de YouTube que otras personas guían, pero me gusta más hacer esto, no sé, porque me puedo poner mi música, me puedo poner un podcast incluso si quiero estar escuchándolo a la vez. No sé, es como muy, como una plantilla en blanco que luego tú puedes hacer con ello lo que quieras, montártelo como quieras y eso me gusta mucho. Y para el último set hago 10 minutos de estiramientos, no lo tengo nada planeado, simplemente lo que se me vaya ocurriendo sobre la marcha. Y así aguanto cada estiramiento durante más o menos un minuto, me relaja muchísimo y me encanta este método. Y bueno, eso ha sido todo, espero que os haya servido. No olvidéis darle a like para que yo sepa que os ha gustado este vídeo y no olvidéis suscribiros tampoco si no estáis suscritos, porque el 60% de las personas que ven mis vídeos no están suscritas. Muy mal, espero que tengáis un día genial y nos vemos en el próximo vídeo.